¿Qué tanto influyen tus emociones con las enfermedades? ¿Qué tanto influye el coraje, el rencor, el resentimiento, la ira, la envidia en que te estés enfermando tanto? Esas personas que de repente tienen alergias constantes, empiezan con alergia al polen y luego alergia al queso y luego alergia a esto. ¿Tiene algo que ver la emoción? ¿Tiene algo que ver tu padre, tu madre en tus enfermedades? Tengo el gusto de tener en el programa el día de hoy a mi maestro en el doctorado en psicoterapia gestal que estoy terminando. Cuando sale esta transmisión estoy terminando mi doctorado, pero quiero que sepas que he aprendido tanto de él. Ha cambiado tanto mi vida desde que lo conozco y lo digo con mucho orgullo. Y sobre todo ha cambiado mi forma a como yo veo como médico las enfermedades. Si anteriormente estaba convencido que las enfermedades, el 80, 90% de las enfermedades tienen que ver con las emociones, ahora lo reafirmo. Porque ahora la neurociencia y la psicoterapia gestalta ha investigado esto a fondo. Y cada día me sorprendo de todos los avances que hay. Él es psicólogo por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene doble doctorado, doctorado en manejo de grupos, pero también doctorado en psicoterapia gestalt. Es rector del Centro de Investigación y Entrenamiento Fierce Pertes Monterrey en gestalt. Y le doy la bienvenida. Y si sigo leyendo tu currículum, doctor, aquí se va a acabar el podcast. Tiene más de 50 años de trayectoria, más de 300 grupos que ha dado pláticas, clases, maestrías en psicoterapia, cursos de psicoterapia, doctorado en psicoterapia gestalt. Y lo recomiendo ampliamente. Y recomiendo que estudie en el Centro Gestalt Monterrey, que puede ser también en línea o presencial. Y el tema del día de hoy, de veras, ¿el ser corajudo te puede enfermar? Si tu mamá tuvo su carácter, ¿te puede llegar a afectar a ti? Todo ese tipo de preguntas le voy a hacer al doctor el día de hoy, porque estoy seguro que puede ser un parteaguas en tu vida. Un antes, un después. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, como dices tú siempre que empezamos la clase. Empezamos por el principio. La gente a veces de repente olvida cómo influye el embarazo, que hasta el momento de la concepción, en el momento de la concepción puede empezarse a generar ese ser, pero también las emociones de ese ser. En alguna clase dijiste, desde el momento de la concepción, cómo estaba mamá, va a influir en cómo va a ser ese niño y futuro adulto. Así es. Actualmente, las investigaciones que se han hecho sobre cómo influyen las emociones de mamá en el bebé, o sea, nosotros estamos recibiendo a través del líquido amniótico, o sea, el líquido donde está el bebé, está recibiendo moléculas de las emociones que mamá está viviendo desde nueve meses antes del embarazo hasta el momento de la concepción. Y en ese instante, ese bebé empieza a grabar información en sus células y son las emociones con las que vas a nacer. Lo que a mamá le pasa, a ti te va a pasar. Lo que a mamá le hace falta, a ti te va a hacer falta. Entonces, de ahí empezamos precisamente a ver que las emociones son importantes, las emociones todas son importantes. No hay una buena y una mala. Todas las emociones sirven para algo. Todas las emociones hacen que nosotros podamos estar saludables o enfermar. Hay que ver cuáles, en sus diferentes rangos, poquito coraje es bueno, mucho coraje es malo, poquita tristeza es buena, mucha tristeza es mala. O sea, todo como en la medicina, te dijeron cuando estudiaste pharma, todo es bueno, todo es malo, todo depende de la dosis. Incluyendo las emociones. Exactamente. O sea, no es malo enojarse. Claro que no, es importante, es aprender. Lo importante aquí es cómo lo aprendí cuando era yo niño, desde chiquito. Hay que entender que estamos desde bebés, desde chiquitos, en un estado de indefensión. No tenemos cómo defendernos de esos adultos que están mandándonos un montón de emociones y que yo simplemente las estoy internalizando. No alcanzo a diferenciar, yo no puedo decidir, esto no me gusta, eso sí me gusta. Todo lo voy a aprender, todo me lo voy a aplicar y después en el efecto de repetición, ahí es donde aparecen los conflictos. Ninguna enfermedad, ningún trastorno se graba por un solo evento. Siempre será que el trastorno más grave de un niño es el padecimiento más grave de una enfermedad de una mamá. El trastorno más grave de un niño es el padecimiento de la mamá. Más grave de la mamá. De la mamá. Ejemplo. Por ejemplo, el hecho de que mamá esté viviendo el coraje o esté viviendo la tristeza o la desvalidación, porque cuando se dio por enterada del embarazo, el susodicho padre no la aceptó, la familia del papá no la aceptó, su propia familia no la aceptó. Depende del grado de desvalidación que haya recibido mamá. Va a ser el qué tanto te va a afectar a ti como bebé. Si nada más es la desvalidación de papá, es una dimensión. Pero si te desvalida y no te acepta su familia y tu familia y al final todos, pues imagínate esa mamá sintiéndose en ese estado de no aceptación de desvalidación, ese bebé ya trae como grave daño en sus desarrollos de sus partes, de sus órganos, desde que está en el desarrollo de un traterono. Y ya desde ahí ya vienes con un trastorno, o sea, vulnerabilidad biológica por vulnerabilidad emocional de la madre. 50 años consultando. Cuando llega un paciente contigo y de repente te dice es que yo me siento muy triste, me siento muy solo, inmediatamente te vas a preguntar sobre la infancia que tuvo porque por ahí puede venir esa tristeza profunda de una persona que muchos días de tristeza se convierte en depresión. A lo mejor ya está depresible y ya tiene una actitud depresible. No, no, ya son crisis de depresión. Tengo años atendiéndome, como mucha gente que nos puede estar viendo ahorita. ¿Te vas a investigar qué pasó en su infancia? Siempre tenemos que entender que las emociones siempre tienen su polaridad. O sea, somos un equilibrio entre opuestos y reconciliables. Tristeza, coraje. O sea, es la misma moneda por los dos lados. Si tengo tristeza es hacia adentro, si le volteo la moneda es coraje hacia afuera. Cuando una persona viene y me dice estoy muy triste, o sea, estoy muy llena de coraje, de ira, que no la puedo expresar, me la guardé, me la aguanté, me reprimieron. Y ahora vienes conmigo y lo que hacemos es darle la vuelta para que puedas enfocarte, encontrar en dónde estás proyectando todo el coraje que sientes y que le podamos dar un cauce para poder limpiar ese coraje dentro de ti y automáticamente se limpia la tristeza. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Tantas personas que pueden sentir tristeza ahorita por haber sido hijos no deseados. Decías, si es el papá el que no lo quiso nunca o el papá el que no lo aceptó, ¿lo va a repercutir la salud de ese futuro adulto? Claro. ¿Siempre? Siempre. Lo importante de todo esto es que tú vas a proyectar en el presente el no me acepta mi jefe, no me aceptan mis compañeros, no me acepta mi pareja, no me acepta... O sea, siempre vas a estar proyectando aquello que te pasó de niño, el rechazo que tuvo tu papá. Papá es el organizador del hacer. Orden, disciplina, administración, logros viene de la figura paterna, relaciones y afectos de la figura materna. De manera que todo lo enfocado en el hacer, voy a proyectar ahí el que no me aceptan. No me quieren, no me aceptan, no me invitan. Porque papá nunca me aceptó. Porque mi papá no aceptó. Entonces yo digo que son ellos los que me hacen sentir mal. Y yo te voy a decir, no, vamos a buscar la fuente, el origen de tu rechazo. Para que tú puedas descargar las figuras del presente y vas a ver que no es en el presente lo que te está pasando. Es ahí, ahí entonces. Acuérdate, yo no veo la realidad como es, sino desde como me siento. Yo no te veo a ti como eres, sino desde como me siento. O sea, estoy interpretando algo. Por eso necesito cambiar el fondo de donde yo aprendí a vivir determinadas emociones desde ahí, ahí entonces. ¿Qué emociones están más relacionadas con el enojo, con la ira? Vamos, con el enojo hacia afuera. Y si podemos hablar de ese enojo que puede tener tanta gente. El que está enojado con la vida, se enoja por todo, por nada, por si acaso, por lo que nunca, por lo que siempre. ¿Qué padecimiento pueden, o son los más frecuentes que como doctor en psicoterapia gestal, has visto en consulta? Sí, todo lo que tiene que ver con el enojo, el coraje y el enojo vienen como patrón repetitivo desde la figura del padre. El miedo viene desde la figura del amado. El coraje que yo estoy proyectando en el presente es algo que me está afectando desde que tengo uso de razón. Pero al ponerlo en el exterior, emoción que no se expresa se imprime en el cuerpo como síntoma. Entonces, yo traigo como origen el coraje ahí entonces, pero eso no quiere decir que mi compañero de oficina, o de trabajo, o mi esposa, o alguien, mi padre, mi familia, me expresan algo y me da coraje, pero no lo expreso. ¿Por qué? Porque ese estado de indefensión que aprendí ahí entonces a no expresar. Todas las emociones que suprimimos se van a imprimir en el cuerpo en diferentes partes de los órganos, porque cada órgano tiene que ver con alguna parte del coraje. O sea, puede ser los pulmones, puede ser territorio, puede ser mi relación con papá, puede ser los riñones, que es mamá, o sea, mamá tiene que ver con la abundancia, con el asunto de los riñones, la liquidez. Entonces, hay diferentes órganos que tienen que ver con diferentes, pero cada órgano va a expresar algo del coraje. O sea, el coraje no está localizado nada más en una parte, sino yo tengo que encontrar dónde tu cerebro puso el síntoma, de acuerdo al origen, de dónde viene, dónde lo pongo. Y yo tengo que buscar como terapeuta dónde lo tienes, dónde lo sientes, y luego ya lo podemos localizar ahí arriba. Al momento en que localizas como terapeuta, como terapeuta gestal, ¿dónde está? ¿Puede revertirse una enfermedad grave como un cáncer? Sí, claro. Tienes pacientes que se han curado, quiero usar la palabra batallo para decir la palabra curado, porque están siempre en constante evaluación, pero que te llegan con cáncer avanzado y se han curado gracias a que diste dónde estaba la causa. Sí, lo importante del cáncer como tal, entendemos que el cáncer no nos viene a matar. El cáncer es una solución biológica. Yo tengo que buscar para qué, no por qué. ¿Para qué tienes esa enfermedad? ¿Qué estás resolviendo con ella? ¿Qué estás enfrentando con ella? ¿Para qué te sirve estar enfermo de eso? O sea, las gentes utilizan, sin darse cuenta, sus enfermedades para enfrentar, para manipular, para manejar a las relaciones, el entorno con los demás. Cuando encontramos esa relación y encontramos cómo te estás tú quitando posibilidades al no negociar, al no participar, al no expresar lo que necesitas, sobre todo tu coraje, pues entonces se te va a revertir, y entonces no vamos a poder trabajar con tu cáncer. Pero si tú logras expresar, resolver y sacar tu coraje hacia las personas, que muchas veces en la psicoterapia no necesitas decírselo a la persona real. El cerebro, el inconsciente, si yo le digo ahí enfrente está mi mamá, mi cerebro la va a poner ahí, sin duda. Y yo puedo expresarle a mi mamá lo que necesito y liberarlo. O sea, ese es el... No importa que haya muerto hace mucho tiempo. No importa. Y no importa que no lo recuerdes. Así es. El inconsciente le va a hablar a tu mamá, que es la silla vacía. Así es. Hay una parte en el cerebro que nos ayuda a manejar la parte inconsciente y lo convierte en consciente y lo convierte en una memoria capaz de que yo pueda generar recursos para cambiar. Hay muchas personas que sufren por cosas que su mente las crea constantemente. La mente es capaz de ser tu peor enemiga o tu mejor amiga. ¿Qué le dices a la gente que dice que no puede controlar sus pensamientos? Que dice, yo no puedo dejar de pensar en, no puedo dejar de preocuparme, no puedo dejar de sentir la ansiedad por el futuro o la tristeza por el pasado. ¿Qué le dices? ¿Cuáles técnicas recomiendas como primeros auxilios emocionales para tantas personas que sufren por los pensamientos desgastantes? La neurociencia ha encontrado que manejamos alrededor de 60 mil pensamientos diarios, muchos de los cuales siempre están ahí divagando, pero no nos enfocamos en algo. Un pensamiento no puede cambiar otro pensamiento. O sea, tú estás pensando, ya no voy a hacer esto, pero no puedes cambiar. Necesitas ponerlo en acción. Entonces, si nosotros pensamos en cambiar, tengo que expresarlo verbalmente para que mi cerebro me escuche y me diga qué voy a hacer. Pero el cerebro necesita que tú le digas no lo que no quieres, sino qué quieres y cómo lo vas a hacer. Entonces, tu cerebro te apoya. Pero si tú no le dices al cerebro qué quieres y cómo quieres que sea y cómo te quieres sentir, el cerebro ni se entera. Por esta que no lo vuelvo a hacer, no sabes qué significa eso. Entonces, una técnica nueva que utilizamos precisamente para que nuestra mente pueda administrar los pensamientos es entender que tenemos un proceso que se llama pensar, sentir, elegir. Pensar, sentir, elegir. Pienso una cosa, me hace sentir determinada cosa, pero yo tengo la posibilidad a través de mi libre albedrío de elegir, sentirme así o no, actuar así o no, responder así o no. O sea, tenemos las posibilidades, pero siempre tengo que estar alerta de que yo tengo la posibilidad de cambiar a través de elegir, ¿verdad? Pensar, sentir, elegir. Todo el tiempo estamos haciendo eso. Desde cómo nos vestimos, cómo nos bañamos, qué vamos a comer, a dónde vamos a ir, cómo llego al estudio, etcétera. O sea, todo el tiempo estamos eligiendo, pero a veces cuando se trata de emociones de persona a persona, ¿verdad? De persona a persona nos contactamos de corazón a corazón y ahí es donde hay que hacer ese examen y decir, elijo que me quiero sentir bien. ¿Cómo voy a estar? ¿Qué va a pasar? Eso lo decido yo. Y recuerda que puedes escucharme en la app de Euphoria, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches para no perderte ningún episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Hay gente que se enferma de una cosa, se enferma de otra. La típica mamá, que hoy, ¿cómo amaneciste, mamá? Hoy me duelen mucho las rodillas. Mamá, ¿cómo amaneciste? Hoy amanecí con un zumbido en el oído. Mamá, ¿cómo estás hoy? Hoy amanecí con muy mal del estómago. Personas que les intitulábamos en medicina hipocondriacas. ¿Cómo les diría el doctor Fernando García Licea, doctor en psicoterapia, a eso? El niño depende de que mamá me haga caso, que me quiera. Mamá dice, mira, mi hijito, la vida es sencilla. Si tú me haces caso y haces lo que yo te digo, yo te voy a dar lo que tú quieres. Claro que yo te digo que es lo que tú quieres. Pero si no haces lo que yo te digo, entonces te voy a condicionar, mi amor. Entonces el niño desde chiquito entiende que hay que actuar como ella dice para que me siga queriendo. Y ahí entra el conflicto. Si mamá me está generando lo que se llama una hipocondria, es no salgas descalzo, ponte el suéter, no tomes frío, métete por una gorra, haz una bufanda. O sea, no hagas cosas que te enfermen, no comas eso porque te va a hacer daño. O sea, mamá no se da cuenta que está generando a través de poner en el medio ambiente un montón de situaciones en conflicto para el niño. Y el niño entiende que hay que responder como mamá dice. O sea, mocos es alejar a mamá, no es acercarla. Yo sé que si yo hago mocos, mamá viene a sonarme. Si mamá se aleja tantito, voy a toser y viene mamá. O sea, entiendo que la hipocondria me hace generar amor negativo. ¿Ok? Atención. Así es. Y entonces yo puedo decirle a mis hermanos, ¿Quién tiene a la vieja aquí en un lado? Yo mero, ¿verdad? Mira, ¿viste? Ahí viene. O sea, yo puedo manipular sin darme cuenta, es inconsciente para el niño, pobrecito. Pero a través de las enfermedades logro hacer que las personas se acerquen a mí. Y no es voluntario, o sea, no es salud consciente. Es inconsciente creado por mamá a través de esa hipocondria de estar generándole al niño situaciones. No agarres eso, no te comas eso, no subas ahí, no salgas el frío. O sea, todas esas indicaciones le hacen ver al niño. Tengo que responder a lo que dice mi mamá para que me siga queriendo. Yo necesito que me quieras y que me hagas caso, a la buena o a la mala. Necesito que me toques, pégame o tócame. Yo necesito que me hables, grítame o háblame. Yo necesito que me pongas atención y me voy a empezar a subir las escaleras en cuanto me veas para que me digas, ¿a dónde vas? Mi mamá me quiere. Mi mamá me quiere, estoy firmando. Pero ese amor negativo siempre va a generar síntomas y enfermedades. Siempre. Cuando hablamos de enfermedad de huesos constante, hablamos de que viene generado también por mamá y todo lo que son músculos es papá. Explica un poquito eso a la gente porque eso es lo más difícil de entender o de creer para todos aquellos que se enferman desde osteoporosis, desde problemas articulares o aquel que siempre trae problemas en los músculos. ¿Qué tiene que ver mamá o papá en eso? Nosotros vamos completando nuestros órganos en diferentes momentos de nuestra existencia. Por decir, el corazón, los pulmones, el hígado, el cerebro, el esqueleto, no todos se desarrollan en el mismo tiempo. Algunos tardan 30 años en desarrollarse el cerebro, el esqueleto. Algunos menos años. Se van a ir desarrollando esos órganos aunados al amor de mamá. O sea, si mamá va creciendo junto conmigo, quiere decir que cuando yo tengo tres me tratas como de tres. Pero si tengo tres y me tratas como de uno. Y si tengo seis y me tratas como de tres. Y si tengo quince y me tratas como de diez. Entonces, eso afecta a mis órganos también. ¿Ok? Entonces, cuando mamá está en el embarazo y está en el periodo en el que se están desarrollando huesos, músculos, grasas, tendones, ligamentos. Que es la tercera capa embrionaria. Entonces, ahí es donde si mamá está viviendo desvalidación en su ambiente. Ese periodo, entre las nueve y las dieciséis semanas del embarazo. Ese periodo va a traer como consecuencia vulnerabilidad biológica si es mamá en el esqueleto. Y ya va a traer información por esa desvalidación. Que traducción de desvalidación, no aceptación, no amor, no respeto, rechazo. Eso es desvalidación. Así es, exactamente. Entonces, que puede ser muy sutil. A un lado al hecho de que la no aceptación de mamá del embarazo puede ser un embarazo psicotóxico en el que mamá puede tener acciones de hostilidad encubierta o manifiesta. En cubierta, pues, no come bien, no va al doctor, no toma vitaminas, no fuma o lo que sea. Pero si es manifiesta, entonces mamá trata de abortar. Trata de echar al bebé afuera y el bebé está pescado con todo lo que puede. Entonces, eso también va a afectar a los órganos que están en ese desarrollo. La desvalidación que está recibiendo el bebé ahí, pues es, no te quiero, no mereces vivir. Muchas veces las mamás en ese proceso de quedar embarazadas y decidir, le voy a seguir. Mira, vas a nacer, te voy a cuidar, te voy a dar de comer y todo, pero no me pidas que te ame, no tengo amor ni para mí. Esas personas van a tener cáncer algún día. No tengo amor para darte. Qué fuertes declaraciones. No tengo amor para darte. Eso es terrible. ¿Estás hablando de qué gran cantidad de los cánceres presentes tiene que ver con la desvalidación que tuvo mamá y la falta de amor? Bueno, o sea, el amor nutre y el amor resuelve, el amor sana, pero igual la falta de amor provoca todo lo contrario, inclusive la muerte. A ver, aquí entraría una pregunta que puede ser que mucha gente que nos está viendo diga. ¿Y qué culpa tengo yo de las broncas que tuvo mi mamá? Sí, vamos a pensar que no es intencional de parte de mamá tampoco, entre comillas, ¿verdad? Pero, pues resulta que quedaste embarazada y tienes que tomar una decisión, sigo adelante o no. Si no, pues bueno, voy a buscar todos los medios, voy a tomar tés y cosas y pastillas y lo que sea. Voy a pegar brincos desde el ropero a la cama a ver si se suelta el bebé, ¿verdad? O sea, no se soltó, tengo que terminar el embarazo. Y entonces se llama una reacción conversiva. O sea, la mamá dice, es que yo sí quería que naciera el bebé y ¿por qué no lo cuidas? ¿Por qué no lo cambias? No tienes cara de pañal, no haces gestos, ¿verdad? Porque nunca lo cambiaste, siempre lo hizo alguien, ¿verdad? Tu mamá, una nana, alguien, pero tú no lo cargas, tú no lo amamantas, tú no le das de comer. Se nota el hecho de que en la práctica la mamá no es afectuosa. Y hay muchas mamás que seguirán diciendo a nivel inconsciente, es que sí lo quiero, es que si yo sí quería que naciera, claro, estás haciendo ese proceso conversivo donde estás cambiando adentro de tu cabeza para no sentir culpa. Pero la culpa será siempre utilizada para manipular que los demás hagan lo que yo quiero.